La unidad educativa Monseñor Edmundo Carmody celebró su décima promoción, entregando así a la República del Ecuador bachilleres con excelencia. Mi institución, es decir, mis directores me han premiado como la mejor bachiller y a la vez también una medalla por haber sido continua en esta institución. Y bueno, pues solo me hay que agradecerles a ellos de todo corazón por todo el aprecio que me han dado a la institución y disfrutar de este día y que se ven muchas cosas mejores para mis compañeros y para mí. Siempre agradecerle a ella porque ella ha puesto todo su empeño, su dedicación para lograr lo que es ella, una de las mejores bachilleres de la República y una buena estudiante, ¿no? Me siento contento y espero que ella siga adelante con esos pasos, que no decayen. Bueno, me siento muy contento porque es un logro que he obtenido yo en mi meta. Quiero cumplir muchas metas más. Este no es el único objetivo si no tengo otros objetivos más. Gracias a la ayuda de mis padres, al colegio, a la Miss Mercedes que está aquí y unos consejos que me han dado a los profesores. Dedico primero a Dios y segundo a mis padres que siempre me están apoyando. Mercedes Sánchez, exdocente de la institución, recibió un reconocimiento por su calidad humana y profesional. Incorporación de este colegio. He trabajado 12 años en este colegio y lastimosamente por cosas del destino, ¿verdad? He dejado ya de trabajar aquí, pero igual sigo cumpliendo mi profesión que es el de ser maestra, ahora para el fiscal, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta. Fue un reconocimiento por los años que he trabajado, por la lealtad que tenemos nosotros como docentes y porque me quieren mucho, siento que me quieren mucho y siempre han sido. Si es un día histórico para la institución, entregar una nueva promoción de alumnos con grandes capacidades, un grupo de estudiantes que han tenido padres responsables igualmente. Ellos diríamos que van ya con todos los conocimientos, ¿no? Y más que nada que hemos forjado en ellos su carácter para que puedan hacer frente a la vida universitaria, donde ya no estará cerquita papá ni los profesores dirigentes. Y le pedimos adiós por el futuro de ellos. De esta manera los nuevos bachilleros culminan una etapa estudiantil con el anhelo de triunfar y comenzar nuevos retos, informó Julio Andrés Baca.